Somos todos de DirecTV y pensamos una flor de promoción, no la vayas a dejar pasar, porque hoy los pantalones nos vamos a bajar. El clausura 2003, poco gratis lo tenés, la salación a solo 69 pesos. ¿Estamos regalando todo? ¿Perdimos la dignidad? Quédense todos en casita, es un buen programa y si no les conformara, vamos y deshacemos las camas. Te descontamos 12 pesos por mes, durante los primeros 6 meses. Ya nos bajamos todos el pan y tal, ¿qué más querés? ¡Que nos bajemos el calzón!